A las finas hierbas. Aceite aromático. Aceite de girasol. Aceite de oliva. Aceite para cocinar. Cooking oil. Ajo. Garlic. Albahaca. Basil. Alcaparras. Capers. Aliño. Seasoning. Aliño para la ensalada. Salad dressing. Anis. Anas. Apio. Celery. Aromático. Aromatic. Condimentar. To spice flavor with herbs. Azafrán. Azafrán. Saffron. Canela. Cinnamon. Canela en polvo. Ground cinnamon. Canela en rama. Stick cinnamon. Cardamomo. Cardamomo. Ketchup. Cebolletas. Chives. Cebollino. Green onion. Cebollitas en vinagre. Picked onions. Picked onions. Comino. Carraway. Common seed. Condimentar. To season. Condimento. Condiment. Curry. Curry powder. Enebro. Enebro. Juniper. Eneldo. Dill. Especia. Spice. Estragón. Tarragon. Grano de pimienta. Peppercorn. Guindilla. Chili. Hierba luisa. Lemon verbena. Hierbas aromáticas. Aromatic herbs. Hinojo. Fennel. Hojas de laurel. Bay leaves. Jengibre. Ginger. Mejorana. Marjoram. Menta. Mint. Mostaza. Mustard. Nuez moscada. Nutmeg. Oregano. Oregano. Perejil. Parsley. Perifollo. Chirvil. Pimentón dulce. Paprika. Pimentón picante. Pimentón picante. Hot paprika. Cayenne pepper. Pimienta. Pepper. Pimienta de cayena. Cayenne pepper. Rábano picante. Horse radish. Romero. Rosemary. Ruibarbo. Rhubarb. Sal. Salt. Salsa. Sauce. Salsa mayonesa. Mayonnaise. Salsa tartara. Tartar sauce. Salsa vinagreta. Vinegret. Salsify. Salsify. Salvia. Sage. Sazonar. To flavor. Sésamo. Sesame. Tomillo. Thyme. Vainilla. Vanilla. Vinagre. Vinegar. Salsa. aparece. forecloud. Salsa.